Nos encontramos en este momento con un gran hermano, un gran amigo de mucho tiempo. Nos referimos a Humberto Peralta, cariñosamente conocido en el mundo artístico como Ali Tupac. Él está junto con nosotros para compartir en esta época navideña un poquito de lo que realmente él sabe hacer y es música. Con él se encuentra su hijo mayor, una de las figuras principales del grupo. Nos referimos a Tupac Peralta, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa de hoy para que así, junto a ese público que está presto a escucharle en este momento, se sienta contentos. Muchas gracias, profe Juan, en primer lugar. Gracias por invitar a su programa. Estaba esperando un día que nos invitara. Y también un saludo para todo el público de parte de Ali Tupac. Y estamos se sintiendo muy bien, bueno, usted sabe, yo llegué en el 89 a este país lindo. No pensaba quedaran viendo solamente de visita, mire, hasta ahora estoy aquí. Ya hemos cumplido, ya hemos 19 años y hasta 19 que llegué. Y bueno, tratando de difundir nuestra música, hemos estado en todos los rincones del país y algunos países. Entonces, y nada, ahora hemos, como estamos aquí en el Caribe, el sabor del Caribe, hemos hecho una mezcla. Estamos incluso ya agregándonos algunos merengues, algunas bachatas. En la última producción ya viene involucrada toda esta fusión de canciones. ¿Y tú, Tupac, cómo te sientes al estar con nosotros en estos momentos? Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Yo, sinceramente, me siento muy contento, muy emocionado de estar aquí en su espacio. Y espero nada, compartir con ustedes un momento, un momento muy agradable. Gracias. Don Humberto, ¿cómo lo ha recibido la República Dominicana en todo ese lazo de tiempo que usted tiene en la República? Bueno, en primer lugar, cuando empecé a trabajar en el país, todavía trabajé realmente con los turistas más, porque me hicieron un contrato, una compañía, que me quedé a trabajar con la compañía occidental. Luego, como entró todo lo incluido, ya no había mucho en vida en el hotel, así que me lancé al pueblo. Y nada, me siento muy bien en el pueblo, me he recibido también con ese cariño. Y ahora estamos actuando en varios lugares, trabajando para el pueblo. Por eso que tenemos que agregarle el ritmo de merengue y la bachata, porque sin eso, los dominicanos no están conscientes. ¿Desde ese momento en que usted llegó a la República Dominicana, siempre ha estado con su grupo Alitupa? Sí, sí, desde antes de que llegué acá yo había viajado a varios países con este mismo nombre, antes de que mis hijos incluso existieran, estuve en Aruba, Curaçao, Buenaire, San Martín y muchos países más. Ahora mismo los componentes del grupo son específicamente sus hijos. Sí, ahora mismo tengo, bueno, los interesantes principales son aquí mi hijo mayor, Tupac, tengo el otro hijo que es Salí, también usted le conoce, el Yag, y próximamente va a integrarse el chiquitico que tenemos, Huáscar. Y tenemos un dominicano de refuerzo a veces en algunas canciones que alguna de ellas, pero realmente los principales somos los cuatro. Don Humberto, los instrumentos musicales que usted en la banda domina por excelencia, ¿cuáles son esos instrumentos? Bueno, la tradición nos obliga y nos trae, la tradición más utilizamos, la quena, como también le conoce como flauta. ¿Qué es la quena? La quena es un simple palito, como dicen los dominicanos, pero ustedes ganan la vida fácilmente con ese palito. Le digo, es un palito, pero da... ¿A qué se le llama eso flauta? Sí, es un familiar de la flauta, es mejor más decir, digamos la flauta, porque es casi la misma cosa, tiene el mismo sonido y la forma, casi la misma forma de... ¿Qué otro instrumento? Tengo la zampoña aquí, que son de varios palitos, mire. Entonces, varios... Esto solamente funciona a base de soplar en el huequito, sí. Ok. ¿Esos instrumentos son hechos por ustedes mismos, verdad? Sí, sí, yo mismo lo fabrico eso. ¿Y tanto la flauta también? También, también. ¿También? ¿Y qué otro instrumento también usted domina? Bueno, yo domino un poco de guitarra, más que me agrada cuando se tocan, toco con la guitarra. Ajá. Entonces, tengo entendido que dentro del grupo, el hombre clave del piano es Tupac, ¿no? Sí, aquí le digo. Es el hombre del piano. ¿Cómo te sientes con ese instrumento tan difícil, no? Para nosotros, que no sabemos absolutamente nada de esto, decimos difícil, pero, ¿cómo te sientes con tu... con manejar ese instrumento? Es, es, es maravilloso, es un poco, a veces hasta indescriptible, para serles sinceros. Yo siempre he tenido esa pasión por el piano, incluso, siempre recuerdo. Mi papá me cuenta que cuando yo era pequeño, al primer maestro que tuve, me le sentaba en las piernas, porque él era pianista, él tocaba en un hotel, y yo lo veía, entonces él me sentaba en las piernas y me ponía a punchar el piano, o sea, siempre tuve el amor exacto por ese instrumento en especial. A pesar de que también toco otros, pero el piano es la base. ¿Cuáles otros tocas? Bueno, yo también, mi padre me ha enseñado lo que son los instrumentos de flauta, la zampoña también, además de eso, también toco la guitarra, especialmente la guitarra eléctrica, más que la acústica. Mi papá va en el área de la acústica, yo voy en la eléctrica. Y, bueno, también algo de percusión en la batería. Sin embargo, quien se encarga de eso es mi otro hermano. Es decir, que era un músico totalmente completo. Canta también dentro de la banda y domina tú mismo. Qué interesante. Nosotros no queremos realmente, y le decía a ustedes fuera de cámara, una de las ambiciones nuestras en este compartir con ustedes es demostrarle al público ya de una manera segmentada cómo ustedes manejan estos instrumentos. Vamos a ver, don Humberto. Yo quiero que una pequeña demostración con la quena o flauta, ¿no? Sí. ¿Está correcto por mí? Sí, sí. Ok. ¿Con la quena o flauta? Sí, está correcto. La misma. Ok. La misma clase. Yo quiero una pequeña demostración a nuestro público que está ahora mismo inquieto. Bueno, yo creo que lo pongan a tocar, que hagan algo. Sí, es un palito, como dicen aquí. Y ese palito, ¿cómo suena? Así es. Es un palito, sin ser solamente. Es un palito, pero suena, escuchen. Es un palito, sin ser solamente. Y ese palito, sin ser solamente. Maravilloso. Wow. Qué bello. Eso que acaba de tocar, ¿cómo se llama? En la canción. Sí. La canción es una parte de Pájaro Campano. ¿Eso es de Ecuador? No se toca mucho en Ecuador porque, bueno, se utiliza, Casi en todos los Andes se utiliza la quena, la zampoña La canción originalmente es de Paraguay Pero se toca mucho, mucho en Ecuador Oh, interesante Entonces con el otro instrumento que tenemos zampoña Entonces vamos a ver qué nos tiene a nosotros Quisiéramos como algo que sea, se salpique un poquito con lo que es las navidades Ah, sí, como estamos en el mes de diciembre Ok, ok, vamos a ver A ver, vamos a ver, a ver, tengan Bueno, esto es diferente, ya vieron que no se toca Esto no es de un palito, esto tiene como 15 palitos Vale, palitos Ajá, es un placer No es de un palito, esto tiene como 15 palitos Gracias por ver el video.